hola hola mis amores peyos del signo de libra sol luna ascendente y venus para hacerte una lectura temporal sin fecha específica cuando llegue a ti llegará cuando tiene que llegar y vamos a ver libra que es lo que viene para ti en el amor en las finanzas que no estás viendo venir ok vamos a tratar de buscar lo positivo mira hay una amistad que quiere hacer las paces contigo también puede ser un familiar o una persona aunque tú tienes una conexión de amistad ok esta persona está queriendo llevar la fiesta en paz si han tenido algún conflicto lo quiero arreglar también siento que hay una persona a tu alrededor que te da mucha paz ok o que va a llegar alguien a tu vida que te va a dar mucha paz también tienes aquí apoyo espiritual te veo que te están preparando para algo nuevo que viene a ti algo que te va a hacer muy feliz ok yo te veo conectando aquí con muchas personas amistades e incluso familiares vas a estar como unos días de mucha felicidad mucha tranquilidad y específicamente hay una persona aquí que te quiere ayudar a lograr eso o sea quiere como darte paz si has tenido algún estrés o has estado pasando momentos difíciles esta persona quiere ser como tu apoyo o va a hacer como tu apoyo ok te recuerdo también que esta lectura puede ser para cross wash o espía de libras y es que tú estás lidiando con un libro este puede ser tu lectura y también te dejo saber bueno primero que nada creo que se me olvidó agradecerles a esos amores bellos de me quitar esto de acá esos amores bellos que apoya ya este gana que son parte de esta familia ok y a los nuevos bienvenidos espero que se queden habilitando la campanita notificaciones y suscribiéndose bueno suscribiéndose primero luego la campanita o si me ves desde facebook espero que me sigas y compartas esta lectura pero bueno mira veo que aquí definitivamente hay alguien que quiere tomar un paso de fe alguien quiere un nuevo comienzo contigo alguien quiere un nuevo comienzo contigo quiere las cosas quiere una reconciliación quiere hacer las pases ok quiere hacer las pases esto es una persona que a lo mejor es una persona o que está soltera soltera o está pensando en que hace soltera soltera o ustedes tienen una relación y hubo una separación y hay una soltería ahora entre ustedes pero esta persona está también trabajando en sí mismo ahora si es una amistad o una relación que nunca se dio esta persona está queriendo cambiar esto ok hay algo aquí que va a cambiar aquí hay algo que se va a empezar a mover aquí rápidamente yo veo que hay definitivamente alguien quiere hacer las pases aquí está de nuevo la carta ok alguien quiere hacer las pases esta persona ha estado muy ansiosa cuando se trata de esta relación pensando mucho sintiéndose mal acerca de lo que está pasando entre ustedes no sé qué cosa es y si es alguien nuevo esta persona es alguien que quiere viene en paz o sea es una persona muy pacífica es una persona que no quiere pelea o no le gustan las peleas no le gustan los conflictos pero a la vez también es una persona un poco desatada no es una persona que si siente que hay conflicto pelea simplemente se desata la relación ahora si tú estás lidiando con alguien del pasado esto puede ser alguien que ahora está actuando frío distante porque porque como que se cansó de los conflictos es una persona que está salando también salando una situación yo creo que a lo mejor eres tú que también está salando aquí una situación que te causó mucho conflicto en el pasado y ahora es como que no ahora quiero estar en paz o quiero hacer las pases veo una reconciliación aquí aunque hay alguien que está muy bloqueado está como la defensiva que pero yo estoy viendo otra persona que está tratando de poco a poco ver cómo entra de nuevo en esa buena fase entre ustedes para que uno de ustedes alguien nuevo que entra a ti puede ser brigo capricornio tauro puede ser acuario también esta persona puede ser sagitario o puede ser acuario fuerte aquí esta persona es si es alguien nuevo es una persona que tú vas a sentir que es una persona que tiene energía muy muy bonita muy optimista y de hecho es una persona que casi todo le sale bien simplemente por energía porque sabe muy bien manifestar o siempre trata de buscar el positivo a todo ok veo que esta persona para que uno de ustedes puede ser una amistad conociste en el pasado cuando fueron a la escuela junto que se dio o se criaron juntos y luego se dejaron de ver y ahora se están reconectando y para otros simplemente es una persona nueva de otra vida que están conectando acá que va entrando a tu vida porque te está ayudando tú estás en una fase de transformación y estás atrayendo eso o sea estás en una fase de quiero estar en paz no quiero pelear no quiero conflicto y eso mismo estás atrayendo y para otros ustedes simplemente es alguien del pasado con lo cual la relación aquí se va a arreglar esta persona quiere hacer las pases no quiere pelear más no quiere conflicto ok y las cosas aquí van a empezar a cambiar si es alguien del pasado esta persona se ha estado despertando se ha estado dando cuenta de muchas cosas y está queriendo reparar ese daño que hay yo creo que también tú aquí estás en una fase de despertar estás entrando como una etapa nueva de tu vida cuando se trata de carrera de economía hay algo nuevo aquí que va a empezar para ti posiblemente sea algo por lo cual tú tengas que hacer algún cambio no sé si es mudarte de ciudad ok o tomar un riesgo hacia algo nuevo tal vez sea algo de una carrera nueva algo que tú nunca has hecho y te da un poquito de miedo pero te veo que vas a arriesgarte veo que aquí está en esa carrera o en esa no sé si es una carrera o un negocio algo que tú que tienes que tomar un riesgo puede ser una inversión yo te veo que vas a tomar ese riesgo y siento que te va a ir bien pero te va a tomar un poco de tiempo para ver las ganancias o si es una carrera no un cambio de trabajo a lo mejor te mueves una ciudad otra o te cambias de una empresa a otra te vas a ir bien o sea vas a sentir que vas a sentir paz tranquilidad pero se va a demorar un poco que te siente que veas las ganancias o lo que es la parte material sin embargo veo que eso te va a traer muchas fortunas algo que te va a gustar que también te va a enseñar cosas nuevas vale bar como tú tu conocimiento a lo mejor vas a aprender algo nuevo te va a mantener bastante entretenido te va a gustar bastante ok ahora cuando se trata de relaciones yo estoy viendo aquí hay tres historias y voy a ponerte las tres y tú sabrás cuál estudia ok para eso de ustedes que están conectando con alguien del pasado esta persona vuelvo repito quiere venir aquí a regalar las cosas quiero hacer las paces sin embargo veo que es una persona que está cerrada emocionalmente esta persona te quiere dar amor pero realmente no está listo y es una persona muy impredecible ok te recuerdo que si tú estás mirando para libras tú puedes ser tu libra yo siento que para alguno de ustedes una persona que está a la distancia es una persona que o se enfoca demasiado en su carrera o trabaja manejando o haciendo viajes o trabaja a distancia o está en otra relación tiene como unos compromisos o un compromiso en otro lado así sea un compromiso financiero por trabajo o un compromiso emocional y esta persona realmente tú le gustas mucho pero esto es algo que ha tomado tiempo ahora para alguno de ustedes esto es una persona que no tiene un compromiso pero ahora te quiere dar ese compromiso porque siente que es hora de hacer las cosas bien de balancear las cosas que está tu energía ok y puede ser alguien de signos gemini virgo capricornio tauro cáncer le bueno tengo todos los signos aquí escorpio también a mí atrás de esta carta de otro vamos a ver que aquí es una persona que quiere mira aquí va aquí alguien que quiere saldar el dolor o sea quiere dejar atrás los engaños los conflictos las peleas y quiere como que tomar acción de una manera diferente quiere cerrar un ciclo y comenzar algo nuevo que es una persona que ha estado pasando por la transformación tal vez entre ustedes ha habido un final y esto ha hecho que esta persona se dé cuenta de muchas cosas y ahora quiero arreglarlo ok para otros de ustedes definitivamente es una persona nueva que viene entrando a su vida capaz que lo conozca en el trabajo o trabajando o tú estás trabajando la persona trabajando puede ser un jefe o una persona que sea muy trabajadora tiene que tener ojo porque para alguno de ustedes esta persona puede estar ya un compromiso pero para otros simplemente es alguien que trabaja posiblemente trabaja o de militar o trabaja en un carro dando vuelta o viajando y si no es una persona a lo mejor que se mueve mucho en su carrera o sea que es alguien que tiene mucha victoria en su carrera o que hay una persona muy determinada esta persona es alguien que viene a tu vida y es algo que tú alguien que tú has estado manifestando lo que tú estás esperando puede que para alguno de ustedes a distancia la conexión entre ustedes va a ser muy fuerte incluso la distancia va a ser una conexión muy fuerte ok pero es una persona que al principio o tú vas a sentir que te rechaza o tú vas a rechazar a esta persona porque uno de los dos aquí todavía cuando conoce a la otra persona está sanando o está saliéndose de una etapa de dificultad así sea dificultad financiera o dificultad amorosa y esta persona como que todavía va a estar con un poquito indecisa de qué es lo que quiere sin embargo veo que esto se va a mover lento pero seguro hacia algo positivo hacia algo estable ok pero si va a tomar su tiempo para otros de ustedes es una persona que ya tú conoces que a lo mejor estudiaste con esta persona que a lo mejor es de tu pueblo y a lo mejor tú tuviste que emigrar esta persona tuvo que mirar alguien tuvo que mudarse aquí o por trabajo o por necesidad o por algo así y hubo como una separación y ustedes se están reencontrando puede ser porque alguien viaja a su país natal o a su ciudad natal o porque esta persona también viaja al país donde tú estás si eres tú que emigraste o sea y me habla de que hay como un reencuentro también puede que sea por a través de redes sociales y va a ver como una comunicación y vas a sentir que la conexión con esta persona es bastante fuerte y aquí las cosas como van a a lo mejor comenzar como una amistad y luego poco a poco se va a mover hacia algo más ok vamos a ver que tengo aquí también con esto mira puede ser alguien de signo de arias pero si no es una persona con mucho fuego mucha pasión una persona muy determinada que una persona que también a veces es un poquito quiero las cosas a mi manera sí o sí y puede que sea un poquito manipulador manipuladora para lo que quiere porque es una persona que también le gusta tomar riesgos o por lo menos en este caso va a tomar un riesgo se va a atrever ok veo que es una persona nada más me habla aquí energía de escorpio una persona que ha estado pasando por una transformación por eso te lo dije aquí para que uno de ustedes esta persona va a estar cerrando un ciclo o tú estás cerrando un ciclo importante cuando esta persona llega a tu vida si es alguien que ya tú conoces es alguien que quiere traer una transformación a esta relación que en la parte financiera te veo tomando riesgos y te veo avanzando con mucha fuerza mucha determinación y esto te va a traer una transformación en tu economía también siento que puedes estar conectando con una persona de signo de géminis o esta persona es una persona que habla mucho tiene muchas amistades o es muy extrovertido le gusta mucho comunicarse o por lo menos contigo va a ser así es una persona que tú le vas a causar como cierta curiosidad y va a estar preguntando muchas preguntas te vas a sentir como si estuviera interrogando oa ti te va a dar por hacer esto con esta persona ok y veo que es alguien que va a tomar acción aquí esta persona va a tomar o es una persona pasada a tomar acción hacia activar comunicación que va a ver comunicación abierta comunicación diferente vas a ver que esta persona va a tomar como el esfuerzo por estar allí y si es alguien nuevo esto es una persona que va a comenzar como una amistad hay mucha comunicación pero vas a ver que esta persona o sea va a estar allí no es como que se te pierde no esta persona va a luchar por esto y siento que en la parte de fin esto es una persona muy luchadora una persona que no se deja vencer por los obstáculos que o sea no les se deja vencer por el miedo y también siento que la parte financiera tú aquí vas a estar en una energía de revolución energía de voy a tomar acción voy a lograrlo me voy a lanzar me voy a arriesgar otras veces también esta relación amorosa que seas tú quien está cerrando este ciclo de aquí doloroso y te da un poco de miedo y vas a tomar como este riesgo ok es lo que tengo para ti libre espero que te haya gustado esta lectura si quieres consultar conmigo te dejo saber ahora cómo pero antes por favor darle a ese dedito a ese like a ese me gusta para que reclamen esta energía como tuya y lo que no es tuyo suelta lo para el universo ok si quieres una lectura conmigo ahí te dejo en el enlace la descripción este vídeo cómo puedes hacer para confirmar esta lectura conmigo y esos de ustedes que aún no están en patrón espero verlos por allá porque patrón activó la opción para unirse gratuitamente así que espero verte gratuitamente obviamente si tienes las membresías pagas pues tienes mucho más beneficio te puedes reunir conmigo semanal o mensualmente si dependiendo la membresía que tengas puedes tener descuentos puedes tener contenidos exclusivos hay un chat privado que puedes comunicarte conmigo pero no tienes que entrar en esta membresía paga puedes usar la gratuita que también pronto voy a empezar a subir por allí lecciones extendidas y algunas otras cositas así que únete por allá y también te invito a que te unas a la membresía de acá de youtube donde dice join únete ok que también tienes beneficios por allí así que nos vemos libra muchísimas gracias te recuerdo suscribirte y abrir la campanita de notificaciones eres nuevo nueva por acá o unirte darme like seguirme depende la red social donde me estás viendo y comparte este vídeo muchísimas gracias por ayudarme a crecer el canal estamos creciendo junto así que bueno un beso y un abrazo para ti y que siempre te llenen te ayudan las bendiciones